Grupo de Oro Presenta Desde un tornillo, cilindros de gas, cajas de refrescos, llantas, ropa, partes de automóviles, herramientas y los automotores mismos son los objetos que se pueden encontrar en la bodega de objetos del delito dependiente del Consejo del Poder Judicial del Estado. Salvador Durán Rubio, encargado del área, detalló cuadratín que el principal objetivo del área es la recepción, salvaguarda y resguardo de los objetos físicos que provienen de los órganos jurisdiccionales que se vieron relacionados con algún hecho delictivo. Ya cuando transcurre un tiempo determinado, que la ley marca como seis meses y que el propietario no hizo la reclamación, la víctima pues del delito, no hace la reclamación al órgano jurisdiccional de decirle, bueno ya devuélvemelos, ya pasan a ser objeto de remate. Del cien por ciento yo creo que andarán en un veinte o treinta por ciento. Ya cuando se llega a una audiencia de remate donde ya es la última, que podemos decir que es la décima, son diez, no hubo postores, ya viene un costo muy bajo, ¿no? Un precio muy bajo. Entonces ya, y si no hay de plano, se ordena la destrucción de los bienes. Anda a fluctuar, yo pienso que en un quince o veinte por ciento de todos los objetos. En caso de que el proceso judicial se alargue y el objeto de delito sea parte fundamental de un procedimiento, estos se quedan en la bodega hasta que concluya el procedimiento. El juez al dictaminar, al terminar el proceso judicial, viene la sentencia. Entonces el órgano jurisdiccional ya viene a determinar qué pasa con el reo. Primeramente su situación jurídica se le sentencia o se le absuelve. Viene a determinar qué pasa con las fianzas, qué viene a pasar con los bienes asegurados. Enfatizó que en muchos de los casos las víctimas se conforman con denunciar al victimario, se conforman con la sentencia y muchas veces se les olvida regresar por sus objetos. La víctima aquí en estos procesos juega un papel muy importante sobre los bienes, objetos que fueron asegurados. A él es al que principalmente le interesa reclamarlos, recuperarlos, o de plano hacerse de la vista gorda y no mencionar nada. Muchas veces eso ocurre. Ya me conformo con ir y denunciar a mi victimario, me conformo con que lo hayan sentenciado a prisión o a lo que le hayan impuesto la sanción que el Código Penal establece y muchas veces ya no me preocupo por mis objetos, quedan olvidados. Con imágenes de Julio Galeota, información de Adrián Félix García, Agencia Cuadratin. Gracias por ver el video.